Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal gente como estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Hoy chicos os traigo una nueva partida jugando con la Oden porque recientemente la habían mejorado Es un arma que de hecho fue la primera arma que yo utilicé con teclado y ratón cuando hice el cambio de Warzone de mando a teclado y ratón Ya sabéis que el multijugador lo juego con mando, el Warzone lo juego con teclado y ratón, soy raro que queréis que os diga, así funciono Y es un arma pues que, a ver, sinceramente cuesta bastante matar con la Oden, tiene poquitas balas, tiene poquita cadencia Encima el daño pues no es que sea un arma muy neta, pero dije oye ya que la han mejorado un poquito vamos a probarla A ver que tal funciona, a ver como funciona dentro del juego y por aquí os dejo esta partida que espero que os encante Dejadle un buen like, una buena suscripción, vamos con la Oden en Warzone Aquí hay un paraca eh Montos en el camión Me siguen varios gente Aquí entro, ya tengo, ya tengo eh Todos los batidos, what the fuck Aquí Y a mando Sí, iba a mando OTS, ahí el que yo he marcado Con mando Te he sacado cheto Todavía no, ya morirás en el segundo acto No me quedan placas a mí No te quedaran placas cuando yo lo diga Tengo que curar Sí, sí, vale, te voy a esperar Tenéis pasta pero no son de estampo Has roto tú, ¿no? Sí, lo has roto yo, señor Creo que es close suya Sí, está por aquí eh No, has escuchado cheto Ah, vale Punta dinero Estaba ahí en esta habitación eh, quiero la irash No, no, tiene que haber pillo la corona ahí Puede ser, hay una corona ahí Epic Rhinodino Quiero matar a Epic Rhinodino Nos cazamos mutuamente creo Wav enemigo Y han tirado Wav B, soy yo Son los que me cazan Me están viendo a mí Me voy a mover por izquierda Bueno, ya a ver si tienen Muchos Wavs eh Sí, sí, son ellos Vale, veo mínimo dos, tres tíos Han tirado avanzado Creo que tres o cuatro Se está subiendo aquí a por el fantasma eh No, el fantasma lo tienen justo abajo No, por abajo Se ha metido adentro con la ventana Ahora tío, de arriba Ahora tío Sí, sí, sí No, chicos Te ha batido aquí uno Queda ese ¿Lo está pinchando? Y otro abajo Bueno, le gana un uno pa' uno ¡Uh! Vale, tía ¡Uh! ¡He montado una fiesta! Pero usted está aquí arriba No, no, no está abajo Sí, sí, sí Está roto Se está recorriendo Y otro abajo Con fantasma En mi caso, son dos Dos o tres, has dicho Dos, tres, es el que he matado Sale uno por izquierda Eso hace vuelvan Me está piqueando perfecto este Está arribado No lo he podido rematar Eso es ¡Ay, qué robada! Esta ¡Ay, qué robada! Otro más ahí, cheto Por fuera, por fuera Cuidado La otra caseta La caseta de tu izquierda Me ha quedado Una bala Va, tío En las cajitas Queda otro más ¿Qué tal tú ya? Tengo en blacas, tío ¿Mola? ¿Mola? Yo tengo balas Voy a tirarme ahí a ¡La caja! En blacas ¿Más allá, Lely, nuestra? Están abajo los compañeros Los tres ahí Vamos A cerrarles Son, ¿no? Son, ¿no? Las de front, tío Son españolas, eso Vale Lo veo ¡De arriba era uno! ¡Jotío! ¿Qué haces, tío? Vale, otro en el reloj Y otro más al fondo Me da snipazo detrás a alguien, ¿eh? De control De control ¿Control? Lo veo Tengo unos cromos aquí Tengo la aérea Para que se vaya para el rush Se va para el rush Vente, vente, si no, si puedes No, no, aquí, aquí no estoy enfrente Si no, aquí me puedo remotar Vente, un pollo más Abajo, confirmado, ¿o qué? Nice ¿El último ahí? Sí, yo creo que sí Ya no está Cae un guuli, cae un guuli, ¿eh? Cae un guuli Tío, en la cabeza ¿Qué pesados los de control, tío? ¿Pasa por ellos o qué? ¿Están en la ventana? No, están arriba, ¿no? Está arriba del todo Justo en morado Qué buena es la Ode Son esos, creo, ¿eh? Son esos los que cajan ¿Hatido arriba? ¿Hatido uno? Se ha saltado por fuera Ok Por aquí Yo puedo comprar un WAP, ¿eh? Vengo a la tienda ¿Alguien ha puesto una Claymore? Está arseado Solicito reconocimiento de zona Está los dos arriba Es puro Arriba del todo Son tres, son tres, ¿eh? Ok ¿Cuánto? Uno va a ti, otro craqueado Van subiendo Ahora yo te mire del fondo Va a ir para arriba, ¿eh? Está arseando el delante de mí Está arseando este Ah ¿Buena? Esto no es por el relojito Aquí abajo a la izquierda Uno nos puse a Un poco guap Abajo Vale, pongo para arriba Hay uno con fantasma aquí En azul Hay uno con fantasma Cuatro equipos, ¿qué pasa? Sí, hito rápido esto Mucha gente aquí en la tienda, ¿eh? ¿Venid alguno a la tienda conmigo? Tenemos un besado, chicos Tenemos mucho dinero Dale, hay uno Acabando de comprar clase estos Estoy contigo No, silencio Nada, tío, no gano un uno para uno hoy, ¿eh? Ahí lo, cracker Ese era para otro, para otro Están aquí el compi La caja Concheto O con azul O con azul Me ha cambiado el... Sí, he hecho ahí lo que se torna Thank you Ah, tío, el del top Me da anda abajo del otro reloj ¿Dónde? Por el otro reloj, más o menos Sí, pero no le veo Escucho disparo Ah, vale El de arriba se me ha reseado ¿Dónde ha caído, tío? ¿Estás safe? Sí, creo que sí Estoy por fuera, ¿eh? No tenía otro sitio Para aquí abajo Han puesto una Claymore, ¿eh? Aquí abajo a la derecha Y por abajo a la derecha Me refiero a quien mora O por ahí tiene que haber una Claymore Eres tú, ¿verdad? Sí Mira, estás aquí Ah, voy a disparar detrás también Me lo hacía Solicito reconocimiento de zona Me crea que no sé de dónde Creo que lo de arriba Enrolar los dos No, eso no es Para arriba Ya, no lo veo Ya le veo Tío, estaba agachado Con Fantasma ¿Me van a campear las clases? Yo sé quién no lo van a campear En serio Joder, tío Navate Son dos ahí en el tejado Campeando en verde Con Fantasma los dos Demorado, ¿eh? Ahí uno Pesaditos Ahí tiene el mejor Hebriching Para la Oden Ya Este es compañero De los de abajo Que acabo de matar Te puse a uno Te puse a uno Te puse a uno Te puse a uno ya Abajo Otro más, otro más Ha entrado dentro ya Sube segunda, creo Por la escalera Tengo que recargar, tío Soy una mierda Hácelo por fuera Se mete en este de aquí Me baten de torre Me baten de torre De torre No, no se ve que había Pellington Sorry Mejor esto que nada Joder, la trash, tío ¿Qué hace a trash? Estoy subiendo, estoy subiendo No, no, no Son dos ¿Y por qué me estás haciendo prefire? Ah, vale Te has visto, son tres Sí, sí, sí Por el pulso Son idiotas esta gente Mira Se van a tener que tirar Se están tirando uno Dos más Sogoro De arriba En el mismo sitio Mira Ojalá Me voy Oh, fue yo Qué pesadilla, tío Estoy safe Estoy safe Aquí abajo He matado dos aquí arriba Me faltaba otro, creo Ah, no, no Se me falta una party Me han pegado un racimo Me han pegado un racimo Está en control Llevo un Pellington, bro Wow Oh, man Sí, les veo No tengo autorres, tío Ha tirado Ah, al río Tiene por mí Me ha tocado uno Yo voy a tirarme No puse, no puse Vení por izquierda Por izquierda vine yo He cogido la caja No tengo placas Si está ahí en zona Ya está Me está mirando Me está mirando, sí Han aturdido Van a perder un poco el tiempo Ahí me tienen pilladísimo Roto uno El que ha marcado está roto No, pero tú no te muevas No, pero tú no te muevas Están tirando piñas Sale uno por aquí Uno cracker Uno batido Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser El que peor estaba Ahora está Estoy Con cobertura Uno cracker Está por aquí No sé dónde está, tío No lo veo con el gas Se va a morir por el gas Había uno batido No sé si tiene un torres Yo creo que no llega Está en la tienda Está en la tienda Seguramente se compre máscara No llegará, tío Yo creo que no llega No creo Si le cerramos ahora no Queda otro dentro de zona Está tosiendo Ya estás muerto por zona Hostia, como rasca la puta Oden, tío Yo no me quedaría Sí, sí Yo me iría a quedar Sí, sí Yo la firma del libro de Malaga No voy Si el libro de Soki no es mío Ya, pero va a decir Vale, ya verás Vale, sí Ahora que es silencio El texito Atenta lo que voy a decir Silencio Ah, no escucháis nada Ah ¡Olé! ¡Gigi! ¡Sogoro, vete para la costa! ¡Vete para la costa, Sogoro! ¡Para la costa! ¡Para la costa! ¡Para la costa! ¡Para la playa! ¡Para la playa! ¡Cuidado! ¡Viste, viste! ¡Venga! 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 Saludos, tío ¡Gigi's! ¡Qué grande! Tío puta ¡Salúdame! ¡Salúdame! Tío puta Es que buena gente, tío Cabrón Tío, mira, aplaudo, tío Tío puta ¡Ale, ole! ¡Ale, puta! No, no, pero Esto es mala gente Digo los últimos que hemos matado Tío En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Yo pego el Warzone En el Warzone Con mi squad ¡Gracias!